...entran ya en la recta final, siempre con Tropicol adelante, a la carga otra vez, Jaime Kip para el segundo, y Carayguazú viene para el tercero, pero el potrillo Tropicol no se entrega, Tropicol está dominando el clásico, inauguración Francisco de Miranda, se les viene de punta a punta el potrillo Tropicol, los 1.200 en 1.11.3 y se acabó la carrera, no puede perder Tropicol, les ganó Tropicol el número 5. ...en el tercero, Guadamil en el cuarto, y ahora viene Potrodín al quinto, pues tatuaje está eliminado cuando giran la última curva, entran en la recta final, Jaime Kip crecido en la punta, In ataca por dentro para el segundo puesto, viene Tío Julio para el tercero, pero Jaime Kip tiene la victoria asegurada en el clásico Copa de Oro, los 2.000 metros en 2.5.1, y el caballo Jaime Kip con Ricardo Bloca no puede perder, les gana Jaime Kip, el clásico, ganó Jaime Kip, en el segundo llega el caballo In junto con Tío Julio. ...también se acerca el ejemplar Azuquero, pero está muy lejos porque Giacomo está galopando en la punta, y en 45.1, el gran premio selección de Fede Aras en su segunda parte, entran en la recta final, y el favorito Giacomo está solo en la punta, viene avanzando el Cháure para el segundo, y Big Secret conserva el tercero, ataca pronombre para el cuarto, pero Giacomo tiene el triunfo asegurado, y dejó un minuto 10 exactos en los 1.200 metros, Giacomo para todo el mundo, no puede perder el pupilo del Stuttempura, Giacomo solo en el selección, ganó Giacomo. ...la milla en 1.38, y el caballo Jaime Kip se perfila ganador del gran premio clásico Simón Bolívar de 1981. Jaime Kip con Ricardo Bloca dominando el clásico, Tío Julio pelea con Tropicol, el segundo puesto, Tío Julio cae fuerte en los finales contra Jaime Kip, Tío Julio pasando por el centro, el caballo Tío Julio a ganar el clásico, y dominó Tío Julio el número 4. Segundo Jaime Kip termina. ...pelean, se crece en la delantera, y amenaza con venirse desde punta a punta, el caballo Big Secret en el clásico cría nacional, cuando entra ya en la recta final, la milla en 1.39.3, Big Secret solo, el pupilo del tocuyito, el hijo de Wawasí, Big Secret se les va a venir de punta a punta, Jaime Kip en el segundo, Tajo Real en el tercero, cuarto Tío Julio, pero Big Secret tiene el triunfo asegurado, se les vino de punta a punta el hijo de Wawasí, no puede perder Big Secret, el clásico cría nacional, ganó Big Secret de punta a punta, una gran carrera. Segundo Tajo Real, tercero Tío Julio, cuarto Jaime Kip, quinto y último In. ...mejora mucho desde el fondo de ejemplar Jorqui, Tajo Real por la parte exterior de la pista, está pasando a dominar el clásico Jockey Club de Venezuela, la milla en 1.37.4 con Tajo Real adelante, Big Secret conserva el segundo puesto, pero Tajo Real está dominando fácilmente el clásico Jockey Club de Venezuela, Big Secret conserva el segundo, domina Tajo Real el clásico, y les ganó Tajo Real el número 5 con José Luis Vargas. Segundo Big Secret... ...allá viene el caballo Tajo Real a comprometerlo, y mejora mucho desde el quinto puesto, In, pegado a la baranda interior cuando giran la última curva, con Golden Arrow adelante, In corre mucho por la parte interior en los finales, y también Tajo Real con el caballo del Rey, dominando la situación Golden Arrow, pero In pegado a la baranda, está comprometiéndole In por dentro contra Golden Arrow, que se defiende, insiste Golden Arrow por la parte central de la pista, domina Golden Arrow el clásico presidente de la República, les ganó Golden Arrow una gran carrera. Segundo In, tercero a la Chachi, cuarto Tajo Real, quinto Penmaric. ...cogieron la última curva, y entran en la recta final, Popocatepel adelante en 1-11-2, los 1.200, el caballo del Rey corre mucho por el centro de la pista, contra Popocatepel, que está perdiendo ventajas, está parando Popocatepel, y pasó ya del Rey a dominar la situación, el caballo Popocatepel intenta volver, pero domina del Rey, ganando el clásico el caballo del Rey, el número 5. Segundo Popocatepel, tercero Coquetón, cuarto... ...